Noticias e informes especiales. Canal 23 Formosa. Clorinda, detuvieron a un hombre que trasladaba a una persona que cruzó ilegalmente desde Paraguay. En el proceso de identificación, el joven agredió a los agentes de policía. El gobierno, intimó a Cablevisión a devolver el aumento del 20% y aplicará sanciones. La intimación es para que la empresa devuelva el aumento cobrado por demás en las últimas dos facturas, cuando aplicó un incremento del 20% y el autorizado fue de 5%. La Defensoría del Pueblo de Formosa invitó a Miguel Vallelet a visitar los centros de alojamientos en Formosa y le envió antecedentes judiciales. La expresidente de Chile es actualmente la responsable de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tres pacientes internados con coronavirus recibieron suero equino. En el Hospital Interdistrital Evita, aguardaban una buena evolución a este tratamiento y se repetirán las dosis en las próximas horas. Fue aprobado por ANMAT a fines del mes de diciembre. En ensayos clínicos, demostró reducir la mortalidad en un 45% para los casos severos de coronavirus. Volvieron a remarcar la necesidad de concurrir al médico ante la sospecha de COVID-19. El ministro de la Comunidad a cargo de Desarrollo Humano, doctor Aníbal Gómez, instó a los profesionales de la salud a realizar la prueba de PCR a pacientes que acuden con síntomas compatibles con COVID-19 lo antes posible. Canal 23 Formosa, el canal de los formoseños. Para más información, www.canal23formosa.com.ar